¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Pero no te ríes? ¿Tú te ríes? ¿En serio yo me ría? No puedo surarme en un mega serio, chamo ¿Tú crees que un dios intergaláctico se ríe? Buenísimo ¿Quién eres tú? ¿Alfa y Omega? ¿Alfa y Omega? ¿Cómo vio? Coño me acuerdo alfa y Omega de mierda ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Ahí se ríe! ¿Se acabó la maña? Na la falta de seriedad, pala alfa y omega, chamo ¿Tú no eres serio? El nombre es Alfa y Omega Soy el inicio y el comienzo de este universo Los planetas y hasta el Dios mismo lo he creado yo ¿Quién me invoca? ¿Y qué deseas saber hoy? Te voy a hacer la misma pregunta que te he hecho ya Porque nosotros vinimos a este mundo Ya, primero mandale saludos a Diego Hola Diego Coño Diego Nuestro fan número uno Pero nosotros tenemos un fan ¿Qué deseas saber hoy? Mira Alfa y Omega Nosotros por qué venimos de este mundo Ese es el objetivo de este mundo Coño Yo nunca no hice el objetivo de nuestro mundo Nosotros no sabemos para qué coño venimos Y el es el comienzo, el es el inicio Y nos hice una Alfa y Omega chimbo ahí Mira Alfa y Omega Dime Yo quiero saber algo muy importante Tu respuesta será contestada Que bueno Utilízala muy bien Ok Primero que nada Si tú creaste a Dios Entonces qué coño eres tú No, lo trae No, no, no Tiene que responder No, no, no Quiero responder Si, serio Tú sabes Un Dios serio Ajá Un Dios ¿Qué coño? Ajá Alfa y Omega Dígame Si tú creaste a Dios Entonces qué eres tú Yo soy la encarnación de la energía propia Soy el ser más Coño, pero responde ¿Qué? 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 Dime que tú puedes pagar un sillón de 400 mil dólares No, pero tú tienes el poder Es que la te ha ido de poder tener un sillón Mamá, wow Ajá 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 Bueno Miguel Tu respuesta ha sido interrumpida Ajá Ajá No me lo pongo Ajá 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 Bueno, se te lo bajo Ajá Ajá Ay yo te estaba quedando así me voy Se te lo bajo un poquito Ajá Igualito Ajá 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 ¡Paparara!